The Riff King Somos dos Solo dos Nueva era Este Medilla Street Solo para ti Leventando el mangro Guato, mangi, bandangueando Toda la peña de mi barrio se lo está flipando Y esa gente que me envidia se lo está tragando Esta lírica mi peña la voy descargando En los carros de mis compis ya lo van dudando Se dice que en mi city ya estamos sonando Y el estilo que tenemos ya lo están copiando ¿Qué me estás contando? ¿Te lo están plagiando? Los basura que no se oye nos están maldiciando Se mueven de un lado todo solo chismoseando Por día piando no te estás cansando El triunfo se consigue solo cantando Me dio en el estudio nada más que grabando Componiendo con mi copia lo que está escuchando Te gusta o no te gusta y tú te estás chinando Así que acúdate un julio por lo que está relajando Somos dos los que estamos sonando Somos los que estamos pegando Callando bocas con rimas de infarto Hablando plata no hablando en van En nuestra city vamos luchando innovando Estamos cabrelando con el pedreo Y nos caracteriza Con una brisa vamos llegando Toma, toma, inyectando metadona Pa' todos los que critiquen y para todas las barriconas Que apuñalan por la fama y por delante son de horona Yo lo paso, rap, lo tumbamos en la lona Que asco de persona, eres una gibiona Comiste nuestro plato y huevo nos traiciona Pero tú tranquilo, donde va la toma Ya vendrás llorando como una loba This is my song, the reggaeton De party en party, montátelo